En este vídeo voy a enseñarte un ejercicio espectacular para que puedas trabajar tus aductores, la parte interior de la pierna, tanto en el gimnasio como en casa. Prepárate porque esta parte es súper importante trabajarla y casi nunca se entrena bien. Dentro vídeo. Voy a comentarte, simplemente por encima, algunos ejercicios súper interesantes que te van a ayudar a trabajar la parte interna de la pierna. Ejercicios que son súper efectivos, que puedes aplicar cuando quieras y que te recomiendo al 100% porque son muy potentes. ¿Cuáles serían para mí el top 3, por así decirlo, de ejercicios para trabajar los aductores, para trabajar la parte interna de la pierna? Voy a compartir contigo tres con los que yo me quedaría. Primero, para todo el mundo, en casa, sin material, muy facilito, un ejercicio súper interesante y súper potente van a ser las zancadas laterales. Es decir, un trabajo en el cual buscamos hacer una zancada de forma lateral y desde aquí empujamos. Este tipo de trabajo me encanta básicamente porque las zancadas laterales permiten empujar con toda la fuerza posible en dirección oblicua. Es decir, tú haces una caída hacia un lado y esta pierna tiene que buscar separarse todo lo posible, como si quisiéramos saltar en esa dirección. ¿Vale? Es un trabajo de caída y empuje, caída y empuje, caída y empuje, ¿vale? Y es un ejercicio que puede ser muy óptimo y que realmente no es complicado a nivel de ejecución. Se puede hacer, por ejemplo, 10 repeticiones con una pierna y 10 con otra, es decir, alternando, o hacer primero con una, saltamos, después con la otra, saltamos, ¿vale? Y es un trabajo muy bueno para trabajar los aductores. Ejercicio multiarticular, puedes aplicar, puedes usarlo, también trabaja cuádeces, evidentemente glúteos, ¿vale? Pero bastante bueno para aductores, ¿ok? Oye, si no estás suscrito todavía, ¿a qué esperas? Te invito a que pulses aquí abajo en el botón de suscribirte, que toques la campanita y que no te pierdas ningún vídeo que estamos subiendo porque subimos muchos y muy buenos. Para mí, el objetivo principal cuando hacemos ese tipo de gestos es empujar con toda la fuerza posible, es pensar que estás haciendo una prensa de piernas y lo que quieres es separarte, eso es lo que buscas. Caes y separas, caes y separas, como si quisieras golpear con la pierna, con todas tus fuerzas, eso es lo que estás buscando, ¿vale? Un ejercicio muy, muy interesante. Otro ejercicio que puedes usar, por ejemplo, en el gimnasio, es básicamente trabajar específicamente con poleas. ¿Vale? ¿Cómo hacerlo? Primero, el colocar un tipo de agarre que sea interesante al respecto, evidentemente. Bueno, ¿cómo lo haríamos? Vamos a colocar la polea desde aquí. Primero, tampoco te preocupes de coger la polea súper arriba y hacer ahí un gesto de flexibilidad más que otra cosa, no es el objetivo. De hecho, podemos empezar incluso con un poquito de trabajo de abducción, con la polea bastante abajo, ¿vale? Y trabajar directamente desde aquí. ¿Bien? Mira, una forma muy sencilla es poniendo directamente la polea en la puntera del pie. Es fácil de manejar, ¿vale? Para que no tengas en el tobillo y puedas manejarla de forma sencilla y quitártela de forma sencilla, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos con este tipo de trabajos? Primero, tenemos la polea que se va a mover y, en segundo lugar, tenemos la polea con la cual nos vamos a estabilizar. ¿Cuál es el objetivo? Alineamos el cable justamente con el gesto que vamos a hacer y desde ahí buscamos, sin inclinarnos, trabajar desde aquí, ¿vale? En este caso, estoy en esta dirección para que me puedas ver, pero lo correcto sería colocarme al revés justamente porque va a ser más sencillo. Desde aquí voy a estar mucho más estable. El objetivo, como digo, no es hacer un trabajo de flexibilidad a tope y que realmente tengas que levantar muchísimo la pierna. No es el objetivo. El objetivo básicamente va a ser mantener el torso erguido, estabilizarnos y buscar un trabajo de apertura, controlando y sobrepasar la pierna contraria. Es decir, buscamos ir un poquito más allá, ¿vale? Desde aquí buscamos ir un poquito más allá, cruzar desde aquí, buscamos, desde aquí, buscamos, ¿vale? Como puedes ver, es relativamente sencillo y lo puedes aplicar directamente en el gimnasio. Truco, apoyas el agarre en el suelo y colocas la puntera por encima, pero básicamente sería, estamos erguidos, permitimos que la pierna se abra y pasamos la pierna por encima, cruzamos la pierna por encima de la otra, ¿vale? Desde aquí y ahí. Como veis, hay que colgarse con cierta alineación. Es decir, ahora mismo, estoy colocándome aquí para que lo puedas ver, pero el objetivo sería alinear la polea justamente con la tracción. Es decir, desde esta dirección, justamente en esta dirección. Según vas a ganar de experiencia y según vas trabajando, puedes si quieres subir un poquito más la polea hacia arriba, ¿vale? Es un ejercicio que te recomiendo que empieces de forma progresiva porque es intenso, aunque parezca que no, ¿vale? Y los aductores normalmente no reciben tanto trabajo, no trabajamos con tanta intensidad, ¿vale? Pero es muy interesante. También se puede trabajar con banda elástica, ¿bien? Y el trabajo simplemente es cruzar, levantar, cruzar, levantar, cruzar, levantar. Y vamos a intentar compensar lo menos posible. El objetivo no es este, ¿vale? El objetivo es estabilizarnos y desde aquí, aunque sea con menos rango articular, traccionar. Traccionar, pero manteniendo cierta verticalidad, sin compensar demasiado. Va a ser un poco inevitable, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Y hemos visto las zancadas laterales, que son brutales. Hemos visto las adducciones directamente desde polea o con banda elástica. Voy a compartir contigo otro ejercicio que es tremendo y que directamente se trabaja desde un banco. Puede ser un banco como este o, por facilitarlo, vamos a coger un banco plano. Bueno, oye, por cierto, si no estás suscrito a este canal, pulsa aquí abajo en el botoncito con la campanita, porque estamos subiendo vídeos cada día y son de muchísimo interés. Pulsa aquí abajo y suscríbete. Quiero explicarte un ejercicio súper potente para trabajar los aductores, con muy poquito material, solamente un banco, y que es increíble. Este es duro. Este es cañero. Este es para avanzados, ¿vale? Se llama abducciones, abducciones de Copenhague. Básicamente, este ejercicio consiste en colocarnos tumbados en posición de plancha, desde aquí, ¿vale? Y buscamos hacer un trabajo isométrico de elevar la pierna y bajarla, elevarla y bajarla. Es un ejercicio que trabaja de forma isométrica o de forma dinámica. ¿Cómo recortamos un poquito la intensidad? Si, por ejemplo, te cuesta mucho, puedes trabajar directamente desde aquí, apoyando específicamente la rodilla, ¿vale? Y buscamos estar alineados. ¿Cómo trabajamos de forma dinámica? Desde aquí. Dejamos caer la cadera y subimos. Dejamos caer la cadera y subimos. Dejamos caer la cadera y subimos, ¿vale? Muy bruto para los aductores. Con un poquito más de tensión, colocamos en el punto intermedio e igual, dejamos caer la cadera y subimos. Dejamos caer la cadera y subimos, ¿vale? Se puede trabajar de forma isométrica, quedándonos quietos y aguantando, o de forma dinámica, bajando y subiendo. Este es duro. No es para todo el mundo, es para avanzados. Practica las zancadas laterales, practica con polea o con gomas y después este. Este es intenso, te aviso. ¡Alargo! ¡Suscríbete!